Hola que tal chicos, como están? Bienvenidos a esta emisión especial de Chico Wiko El día de hoy nos encontramos de manteles largos, fuimos invitados por nuestros amigos de Skyline Café para el festejo del primer aniversario y de la nueva zona Roof Garden que están estrenando Está increíble, la verdad es que se los recomiendo mucho Vengan, no se lo pierdan amigos, vamos a comenzar este aniversario de Skyline Café Bienvenidos, Chico Wiko, comenzamos Chico Wiko ¿Qué les pareció esa toma? Está increíble, ¿verdad? Pues esta es una de las muchas cosas que pueden ustedes disfrutar aquí en Skyline Café Miren, esta es una panorámica de lo que sería el Roof Garden Está increíble, la verdad es que les quedó formidable Aquí ya se están preparando para el gran evento Los patrocinadores ahí de fondo La gente llegando, disfrutando Miren nada más, el DJ ahí ya en espera de sonar esas tornamesas Y los aviones, miren nada más, eh Llegando Bueno pues aquí a mi espalda chicos, tenemos lo que es la parte nueva de Skyline Café Aquí en esta zona es lo que le van a denominar el mirador Es como una extensión del Roof Garden Y para poder tener acceso aquí, yo creo que van a tener que cubrir ciertos requisitos La verdad es que está bien interesante La vista es increíble, como ustedes ya se pudieron dar cuenta Y la verdad es que esto está padrísimo En estos momentos estamos a punto de realizar el corte del listón La verdad es que no sé, estoy igual o más emocionado que ellos Están acompañando personalidades Tenemos aquí a los directivos de Aero Nacional Así mismo directivos de FEMITUD Experiencias en el Nicópte en la Ciudad de México Tenemos también a Nicola de Webcamps de México Que nos está acompañando el día de hoy, viene de Italia Y bueno, nosotros somos representantes de Skyline Y les agradecemos a todos por haber asistido el día de hoy a este corte del listón El cual lo va a hacer una de las fundadoras aquí de la Escuela Nacional Que es la señora Sara Sandoval ¡Bravo! Muchas gracias, gracias por asistir Este es un espacio, nos ha costado un poco de trabajo Pero es para ustedes Realmente los esperamos, no solamente los fines de semana Es para uso de la escuela, es para uso de nuestros fans Nuestros compañeros, nuestros amigos que vienen aquí a visitarnos Skyline Y tratamos de ofrecer un nuevo espacio, algo diferente Para que vengan a tomar cafés Y todos los amantes de la versión vengan a observar precisamente ese gusto, esa pasión por los aviones Muchísimas gracias Yo escogí como muchos sabrán, ahí hay una cámara que se enfoca en vivo al aeropuerto Y escogí este punto, porque justo se me hacía el más privilegiado para poder captar en vivo la llegada y las operaciones de vuelo Y a nivel personal les digo que, tengo un hijo de 4 años y justo le hablaba a un amigo Cuando viene a instalar la cámara y conocí este lugar También para los niños, descubrí que es un lugar que les llena de alegría Entonces, digo, es algo para mí, invitar, si tienen hijos así Sabrán cuánto les puede gustar a un niño ver todo esto y apasionarse a los amigos Bueno, pues ya lo escucharon en propias palabras de los directivos, de los propietarios aquí de Skyline La verdad es que está increíble este lugar, se lo recomendamos mucho Acabamos de ver lo que es la inauguración de esta nueva zona Root Garden Que está impresionante Los invito nuevamente a que vengan a conocer aquí Skyline Café A un costado de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Cómo llegar aquí, ahorita se los voy a proporcionar a través de un mapa Está muy cerca, tenemos enfrente lo que es el Circuito Interior o lo que es Boulevard Puerto Aéreo Y aquí de este lado tenemos la Avenida Hangares Prácticamente estamos ahí en contraespina del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Amigos, vengan a Skyline, no se lo pierdan, está increíble Ok chicos, pues aquí nos encontramos con un grupo de visitantes Al parecer son clientes frecuentes aquí de Skyline Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Saluden a todos ¿Y ustedes de qué aerolíneas son? Ustedes trabajan en Lufthansa, aquí en la Terminal 1, ¿correcto? Oigan, ¿y qué tan seguido vienen aquí a Skyline? Bueno, tenemos una cada semana más o menos Cada semana, oiga, ¿y qué les parece el lugar, el ambiente? ¿Lo recomiendan a sus amigos? Excelente, así es, nos gusta la comida, el servicio a la cafetería, la terraza y las pizzas frecuentes de las pizzas que tenemos aquí frente ¿Qué más nos pueden recomendar para que la gente que nos está viendo se acerque aquí a Skyline? Pues bueno, les recomendamos que oigan los fines de semana que están viendo la terraza Y pues bueno, a cualquier hora, desde temprano, para que vean los eferrizajes Y pueden venir a la hora del grupo, que es de 5 a la 8, que es de 15 horas Ok, perfecto, bueno, pues nos despedimos amigos, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues hasta aquí es la emisión de Chico Huico, esta edición especial Espero que les haya gustado, que sea de su agrado Vengan a conocer Skyline aquí en la Ciudad de México Enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Regálenos sus comentarios Y no olviden suscribirse y compartir este video con sus amigos Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!